en qué momento con todo ese equipaje de éxito que tenía abertico decides irte a colombia a probar porque esta profesión nuestra cuando te vas de tu cultura cuando te vas de lo sabes tú lo sabes mi madre nosotros cuatro cantando y esta y tu hermana no mi hermana dice el claro ya la músico de la familia no la es así graduada de músico graduado de francés de historia del arte esa es la de verdad yo soy el del que la claridad que cogió en miami y es una excelente profesora de arte en las escuelas abertico la decisión de ir a colombia me imagino que tiene que ver también por el deterioro la decisión de ir a bien por probarte la decisión de ir a colombia responde a dos momentos porque me fui dos veces a colombia si te voy a ser franco la primera ocasión me fui en la necesidad imperiosa de d ayudar a mi familia alguien tenía que salir de cuba comenzaba estaba el período especial periodo especial y la situación era realmente muy compleja y yo tenía una deuda conmigo mismo respecto al festival de cartagena de india en colombia que te habían premiado habían premiado años atrás y nunca me habían dejado ir allí finalmente pude llegar y me quedé allí estuve estuve trabajando en colombia seis años y tenía una necesidad muy grande de confrontar porque me habían encasillado en la cuestión de este personaje que había terminado del tabo claro y tú sabes que te encasillan en un tipo de cosas y yo decía no no pero solamente yo no tengo que hacer esto yo tengo que encontrar otras posibilidades y quería irme a otro lugar a explorar si lo que yo sabía lo que yo tenía dentro de mí podía funcionar en otra parte y si funcionó y me sentí muy bien y pude comenzar a hacer carrera en colombia hiciste carrera los actores colombianos hablan maravilla de ti estamos hablando de un país señores que hace mucha televisión y también hace cine pero la televisión y por hoy es uno de los grandes industrias productor una gran industria y como hacen mucha televisión hay muy buenos actores muy buenos en ese país yo admiro a los cubanos que lograron imponerse y en colombia porque realmente es una batalla campal y difícil ok porque saben hacer televisión tienen excelentes actores gente perfectamente actualizada respetados todos los cubanos logramos imponernos y pudimos hacer cosas te pedían acento si en algunas series me pedían acento y en otras me pedían que no que fuera cubano por ejemplo estaba haciendo una novela de pronto estaba haciendo una novela con rcn televisión y el mismo escritor de la novela para el que yo tenía este personaje que tenía sabe cierto acento ciertas pronunciaciones no podía evitar ciertas cosas las letras de todas las ss de pronto me llama me dice oye te necesito como cubano en una serie esto es algo genial voy a hablar como yo soy pero entonces me dice pero yo estoy en esta tuya acá que que hacemos pues me dice no no pero te yo te mato ahora mismo y a la semana estaba despedido y ya estaba en la otra serie era así y te pasaba por diferentes acentos en colombia en colombia en muchos hacer muchos acentos en cartagena se parece mucho al cubano el costeño es igual que el cubano no no dentro de los costeños hay diferencias tú sabes y eso eso es como que es muy difícil a veces uno trata de acercarse de buscar ellos buscan e insertarte de alguna manera para que tú puedas proyectar lo que puedes hacer en personajes que no tengan ese rigor de acento vez sin embargo me vi en una situación muy compleja con un personaje que se llama jacinto cabello ok que la historia de rafael orozco donde era de un pueblo que se llama urumita total en una canción de urumiteño como es el acento de un urumiteño quien sabe yo todavía no lo sé y qué hiciste entonces recurrí mira tú me arriesgué a presentar una propuesta de personaje que tuviera un acento yo escape fui fui muy muy sagaz a la hora si tenía que tener mucho cuidado se me ocurrió me acordé de un personaje cubano que quise rendirlo en homenaje eterno a pedro rentería con un personaje que interpretaba una obra que se llamaba la vitrina de alvio paz así un personaje se llamaba josé era un campesino que hablaba así él hablaba todo raro y todo el tiempo tenía este problema que tenía una situación sentimental pero casi era muy intenso y él y entonces se enamoraba y cantaba y le decía le recitaba poemas a la novia y pero además era gambado y tenía un problema tenía millones de líos y yo me acordé de pedro y yo quisiera que el espíritu de pedro estuviera aquí conmigo en esta interpretación y me escapé por ahí porque entonces empecé a recibir respuestas de urumita y dice es como él logró hablar como los urumiteños y en mi vida había pensado y yo que había hablado como los urumiteños mira tú qué cosa tiene la vida quiero preguntarte algo conozco algo la historia pero me gustaría que aquí en univista tv y en este programa también se quedara grabado todas esas maravillas maravillosas cosas que te pasaron en colombia las conocemos tu exitosa carrera en en cuba también